Estoy destinado para esto, yo ya lo he dicho varias ocasiones, no me voy a rendir hasta lograrlo. Yo no me veo en Panamericano nada más, sino en Olímpicos y ganando. Y aparte trabajo en el metro cantando para obtener más recursos porque igual no te dura ese dinero para todo lo que se necesita. Yo pierdo la vista a los 19 años por causas de drogadicción. Era adicto a varios tipos de sustancias, eso y el alcoholismo. Estuve como unos 4 o 5 años metido de lleno en las drogas y fue la consecuencia de los 19 años cumplidos. Me da una intoxicación neurocerebral y es lo que hace que tenga atrofia del nervio óptico, pierda la vista. Yo creo que esto fue como para centrarme, si no hubiera sido por la pérdida de la vista, pues seguiría haciendo lo mismo, ya no estaría aquí. Yo lo siento más como una nueva oportunidad y aprendí muchas cosas a través de esta discapacidad. Yo no tenía conciencia de sentimientos a las demás personas o el interés por que otras personas tuvieran bienestar, sino simplemente pensaba en lo mío. Ya cuando me pasa esto, pues es diferente, conoces más personas con la misma discapacidad, gente que realmente no tiene la culpa, no como yo que tuve la oportunidad de decidir el camino. Estoy destinado para esto, yo ya lo he dicho varias ocasiones, no voy a rendir hasta lograrlo. Yo no me veo en Panamericano nada más, sino en Olímpico estoy ganando. Sí, sí, yo siento que ya me hice para esto, para correr. Muchas veces no basta tener el talento, sino también el coraje y la determinación. Con tres meses gano mi primer evento, era el Distrital. Gano medallas de oro, de plata, con los mejores de México. Voy a los primeros Panamericanos con dos años de entrenamiento, estando rankeado en tercer lugar y peleando con el segundo para medalla. Es cuando ahí voltean a verme, pues, con la de la federación. Sí, sí, cuando yo logro ganar en Brasil, se me da un apoyo como talento deportivo, que son dos mil pesos al mes, y aparte me dan hospedaje en el Centro Paralímpico de Alto Rendimiento, de Ciudad Deportiva. Ahí estoy mucho tiempo, ahí fui a los Panamericanos, me va mal. Y de ahí empiezo como, pues, a bajarle un poco, ¿no?, el entrenamiento, la intensidad, por lo mismo de que andaba lastimado de un tobillo. Y es cuando yo decido correr ya para costear mi propio entrenamiento. Y se me viene la idea de los maratones, maratón de la Ciudad de México, te lo pagan, no como los convencionales, pero sí pagan más o menos. Y de ahí empiezo yo a costear mi propio entrenamiento, bueno, sí, mis entrenamientos, toda mi renta, la comida, todo eso. Y aparte trabajo en el metro cantando para obtener más recursos, porque igual, pues, no te dura ese dinero, ¿no?, para todo lo que se necesita. Quieras volver a verme, solo una vez, pues me haces sentirme bien. Pues tengo que salir a vagonear, ¿no?, a pedir apoyo dentro de los vagones. Este, no es precisamente lo que me gusta hacer, porque yo no canto bien. No es mi talento cantar, mi talento es correr. Pero aún así, con toda la pena, con todo eso, lo tengo que hacer para sacar ese, lo que me gusta hacer, el deporte, ¿no? Y en todo, apenas igual tuvimos un percance. Metro Jamaica, nos pusieron una golpiza, ¡ay, sí, estuvo fea! Y este, pero fueron mismos policías, este, de seguridad ahí del Mercado de Jamaica. Y igual, este, nos, bueno, a mí me volvieron como entre ocho y nueve policías, pero esposado y me fueron a tirar nada más y más, no sin nada. Este, acusamos de discriminación al MP, porque no quiso levantarme mi denuncia cuando yo era el más afectado y, este, ya después metimos prensa, todo eso y logramos, este, que nos atendieran. Pues ahorita, primeramente, es el medio maratón de Guadalajara. Espero correr abajo de una hora, es nueve, una hora dieciocho. Los eventos que vengan internacionales, que viene IPC, IPSA y Panamericanos. O sea, es pegarle a Panamericanos y no, no solamente pegarle a Panamericanos, sino traer medalla. Ese es el objetivo de este año. El talento no es todo, ¿no? Simplemente es la, las ganas, la determinación y también la disciplina, ¿no? Si uno tiene talento, un single más talentoso, no ganas medallas, ¿no? Tienes que ser disciplinado y, este, y también, este, darlo todo en el momento, cuando tienes la oportunidad de hacerlo. O sea, cuando te pasa algo, es por algo bueno. Y es, siempre lo, lo tengo yo en la mente, ¿no? Siempre, siempre, siempre que me pasa algo muy malo, muy malo, este, aparecen cosas buenas y otra vez surge esa, esas ganas de volverla a hacerlo, ¿no? O sea, me han pasado infinidad de cosas, pero es lo mismo, o sea, si te quedas dentro de tu casa, pues te haces algo, pero no haces nada. Y saliendo te expones a todo, pero eso es lo que yo siempre he dicho, pues, hay que arriesgarle, ¿no? Para ganar y si realmente es lo que quieren, o sea, realmente lo van a lograr y van a lograr, lo van a hacer. Yo igual nunca pensé que lo iba a lograr y nunca pensé que iba a estar hasta este nivel y seguimos peleándolo porque todavía hay más, pues, como el límite, todavía falta mucho.